Súbelo Por las noches era DJ Y se paraban en las sillas Y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos Cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo Con esta locura de vivir ¡Viva! Más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no encontre más, más, más lo que diga Como si fuera la última noche de tus días ¡Muévelo! ¡Muévelo, llévalo pa' arriba! ¡Súbelo! ¡Y que suba la adrenalina! ¡Gózalo! ¡Y que se haga que el cuerpo opina! ¡Muévelo! La chica era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo Y conquistar Nueva York ¡Oh, girl! Maquillada todo el día Dos tacones le dolían Y la coronaron reina del show ¡Oh, give it to me, baby! Qué bellos tiempos Cuando se bailaba hasta morir ¡Oh, oh, oh! Saltando al cielo con esta locura de vivir Hay que pedirte más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que diga Como si fuera la última noche de tus días ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo pa' arriba! ¡Muévelo! 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 Más, más, más a la vida Que si hasta que se apague el sur y la luna Y que me encontré más, más, más lo que diga Como si fuera ya la última noche de tu día Muévelo, muévelo yo a la barriga Y súbelo, y que suba la adrenalina Bórzalo, y que sea lo que el cuerpo pide Muévelo Nunca te detengas, haz lo que tú sientas Sigue tu destino, fuera del camino No, 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 no Más, 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 más THOMAS ¡Cállate a la francesa! Más, 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 más , a tu Gracias.